Buenas noches. Sigue adelante el compromiso de la administración del presidente Luis Guillermo Solís con la revisión de todas las convenciones colectivas del sector público para eliminar abusos al tiempo que se respetan los derechos laborales. En esta semana se concretó un histórico acuerdo entre las autoridades de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, y los representantes del sindicato para lograr por primera vez que se renegociara la convención a la baja y se limitaran excesos. Esta convención fue renegociada en los últimos 47 años en 16 ocasiones. En todas y cada uno de ellas se elevó el costo económico de la convención en rubros como la fiesta de fin de año, licencias y permisos, así como la injerencia sindical en la gestión administrativa. Esta tendencia se terminó en este gobierno. Se hizo lo que ninguna administración había hecho antes. Este gobierno busca el equilibrio laboral y social. Reafirmamos nuestro respeto por los derechos laborales, pero mantenemos la voluntad de eliminar abusos, reducir cláusulas excesivas y limitar las decisiones que no contribuyen con el uso eficiente de los recursos públicos. Esta negociación histórica se desarrolló en un ambiente de paz laboral y respeto a la legalidad, lo que permitió lograr acuerdos que ordenaron la relación obrero-patronal y racionalizar los beneficios. La negociación que se firmó este 22 de junio permitió que la convención de Recope se redujera en 5,048 millones de colones durante los tres años que tendrá de vigencia. Se acordó un ahorro de 1,561 millones de colones al año, una vez que se elimina el subsidio a la administración del Fondo de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores. En total, se eliminaron 13 cláusulas abusivas, se disminuyeron 23 beneficios laborales y se hicieron más de 25 reformas para limitar la participación sindical en la administración de Recope. Podemos resaltar en este acuerdo con los trabajadores la eliminación de permisos con goce de salario para cambio de casa y la disminución en los aportes de la empresa para el fondo de ahorros, el pago de becas, el pago de medicinas y el pago de útiles. Además, el consenso permitió la reducción de licencias y permisos para asistir a actividades de capacitación tanto en el ámbito nacional como internacional. De esta manera, se concreta una renegociación histórica que permite recortar el costo de la convención colectiva con el más absoluto apego a los derechos laborales. Esta renegociación fue posible gracias al papel constructivo del sindicato y de las y los trabajadores de Recope, quienes asumieron un papel responsable y patriótico. Con este acuerdo, quien gana es Costa Rica. Que pasen buenas noches.